El bullying es algo que pareciera estar de moda por los innumerables casos de persecuciones y agresiones que se identifican en las instituciones educativas y demás entornos escolares y se manifiesta con actitudes agresivas, intencionadas y repetidas y que al parecer ocurren sin motivos por un grupo de estudiantes con otros más vulnerables. Es una formación y capacitación de varios temas que tienen que ver con el bullying el tema de ciberacoso, el tema de trabajar también con padres de familia para ver cómo asumir cuando descubren que su hijo es víctima o victimario de abuso escolar. Entonces nos unimos todos en un solo momento. La institución adelanta jornadas de forma pedagógica con los estudiantes con el ánimo de prevenir todo tipo de acoso ya sea verbal, social, físico, psicológico o sexual. Nosotros ante todo hemos luchado muchísimo por esta actividad, enviamos cartas a la alcaldía la respuesta de la alcaldía fue de estas actividades, muy contentos de verdad porque se ve mucho el matoneo, se ve mucha complejidad como tal en la institución no solamente en esta sino en todas partes con los jóvenes. Entonces nosotros como padres de familia nos parece muy importante todas esas actividades que concienticen a los muchachos, que nos ayuden con los muchachos porque como dice el rector, esto viene desde casa y nosotros como padres de familia debemos personalizarnos más de los muchachos en cuanto a todo el bullying y todo esto porque de verdad si hay una buena educación en casa, de verdad que los muchachos van a funcionar muchísimo mejor en la institución. Si bien desde la institución también hacen el llamado a los padres de familia a trabajar en pedagogías como estas desde los propios hogares. También estamos muy preocupados por lo que es que aquí los niños muchas veces vienen con muchas, pues muy agresivos, aconsejando a los padres para que los aconsejen a ellos y ponerles mucho cuidado. De acuerdo al indicado por el rector de la institución educativa de la Inmaculada ya se han presentado varios casos de bullying, los cuales tienen plenamente identificados y les han realizado seguimiento con las autoridades competentes. Gracias. Gracias. Gracias.